Este trabajo que se ha realizado fue el 5 de octubre de 2020. Estamos terminando casi al año con ayuda de mis hijos, viernes, nueras, sobrinos, todos los que están en Estados Unidos, mis amigos me han apreciado, me han querido y me han colaborado. Gracias a ellos les hemos logrado hacer la casita de San Martín de Porres. Un costo exacto no les sabría decir, pero nosotros hemos tenido unos gastos de 30.729 dólares, que han sido gastos pequeños, digámoslo así. La mayoría de personas desde los Estados Unidos y de aquí mismo, de las comunidades, de muchos lugares, nos han colaborado con lo que es volquetadas de arena, el techo, las ventanas, el italpiso y todo. Entonces una cifra exacta no les sabría decir. Y es una alegría de hoy poder terminar esta iglesia que un día dijimos, está muy pequeña y muy vieja. Viremosla, ¿se acuerdan? Y la mayoría fue y dijeron, viremos, hagamos nueva. Don Cornelio, el síndico, pues decía, ¿y ahora cómo hacemos? Dios ha sido grande y tenemos una linda iglesia que hoy vamos a poner en las manos, de Dios, iniciar esta consagración. El síndico de la comunidad de Pucallpa, don Cornelio Tenesaca, va a hacer la entrega de la llave de las puertas de esta iglesia a nuestro arzobispo. En estos momentos nuestro arzobispo corta la cinta de la inauguración de esta capilla. La columna de Pucallpa, ustedes, que generosamente han construido el dominio técnico, entrega a los ricos las llaves. Pero el ricos no puede estar en todas las papas, en todos los cartones. Entonces, en cada comunidad de Pucallpa, tenemos un sacerdote. En este caso, el Padre Vicente Saluda, le he entregado las llaves del templo para que él abra. Él será el administrador espiritual y patrón de esta casa dedicada al Señor. Dedicado, consagrado, solamente para las cosas de Dios, para el culto religioso. No estamos bendiciendo una sala de reuniones. Estamos bendiciendo una casa de oración. Y colocaremos aquí, en el centro, una religia. Es decir, un pedacito del cuerpo de un santo. En este caso, el Padre Vicente nos ha dicho que vamos a colocar ahí religia de nuestro santo Cuencaño. El santo hermano Miguel. El Padre Vicente, que nos ha dado un proceso de entretengo, que nos ha dado personas muy libres, sencillas, celestiales, que mantienen, y quita siempre la casa. Que la mantenga bella como el tuyo al día. Sin basuras, sin pelaranas, iluminada. Así es.